TENGO EL FUEGO NUESTRA FAMILIA GLOBAL THINKING Ellos cobran y nos pagan lo anterior Ya Y hablando de negocios, ¿cuándo cobraré lo mío? Chile, tenemos un problema Recogemos los tubos y los llevamos al puerto Y allí el problema ya es de ellos Pero entonces es ilegal Estos cabrones saben el apuro en que estamos Nos piden dos mil euros por llevarse el tubo que falta Quiero recuperar nuestro hogar Quiero volver a ser alguien en esta familia, Ana Nuestras bolsas llegan a cualquier sitio de la capital En menos de media hora ¿Yo podría tener un 5% de beneficio? Claro ¡Un control! Esto te pasará factura, Juan Un día le harás daño a alguien ¡El nuevo mundo! ¡Que se queda! ¡Quítame! ¡Quítame! ¡Que no! ¿Esto es un chino? Viva la vida Solo en cines ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!